Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, estamos aquí con Stix en un nuevo episodio, en un nuevo capítulo Estamos aquí en esta especie de mini escondrijo que tenemos, ya que estamos en una celda y tenemos que comenzar la misión desde aquí No desde el escondrijo como viene siendo habitual, ¿vale? En el capítulo anterior, pegó un giro brutal la historia y al final resulta que nosotros somos un clon del verdadero Stix, ¿vale? Del Stix, el auténtico, del real one Y, vale, yo empecé antes un capítulo, pero como es que no me enteré de la movida, he tenido que repetir, quitarlo y ver el vídeo que grabé Para ver la parte final, a ver exactamente qué es lo que pasó en esas imágenes que salían Y es que, vale, lo que hace Stix es que le mete una puñalada al nuestro, o sea, al personaje nuestro, que es este, ¿vale? Por eso yo en otro capítulo que he grabado dije, hostia, si está mal herido, digo, ¿será este el clon? Y efectivamente, cuando termina la escena, se ve a nuestro Stix tirado en el suelo y dice, Stix, cabrón de mierda Y por eso lleva la mano en el estómago, es de la puñalada Y ahora tenemos que recuperar la daga, ahora cuando comenzamos la misión pone que tenemos que recuperar una daga Pues eso Y entonces Stix está vivo, el otro, el verdadero Ahora, ¿cómo nos llamamos? Nosotros, no sé ¿El clon? No, nosotros nos llamamos Stix y al otro pues lo llamaremos el cabroncete Así que aquí comenzamos la misión El creador El creador lo vamos a llamar ¿No? Exactamente Y ahora ya, aquí, tenemos que ir a por nuestra daga Y es nuestra misión, debo recuperar mi daga El creador Así que no soy más que un rakas, un vulgar clon Ese malnacido de Stix anduvo controlándome desde el principio Me las pagará Pero por ahora debo centrarme en salir de aquí cuanto antes y regresar al escondrijo Si no quiero acabar en una trampa Bueno gente, vamos a darle caña Muchísimas gracias por pasaros un día más aquí al canal Y vamos a tirarle Pues ya habéis visto el giro dramático aquí de los acontecimientos Pues sí, seguimos llevando a nuestro personaje Yo es que pensaba que no, que había matado Que el verdadero Stix había matado a nuestro personaje Y continuábamos con él Como que había hecho el clon para que él abrese la puerta de la celda Y ya está Pero no, seguimos llevando al clon Así que vamos a llamarlo Stix al nuestro Y al otro le vamos a decir el creador Aunque suena un poco prepotente, pero bueno El creador Vale Venga Como la cosa va de clones, gente Sticky Tranquilo que yo no te voy a fallar nunca, Sticky No voy a ser como el cabrón de Stix Como el cabrón del creador Vale Hay que bajar ese puente Tenemos que volver por el mismo camino, ¿no? ¿O qué? No hay aquí ninguna Palanca ni nada, ¿o qué tío? No sé dónde estoy yendo, tío Uy, me caigo Vale, gente ¿Dónde cojones? Mierda Habrá que tirarse por aquí, tío Ni de coña, ¿no? Hostia, es que no veo Es que por aquí no es Por aquí es por donde venimos Toda la celda, tío Vale, vamos a ver si encontramos una palanca o algo Es que no podemos saltar hasta ahí, ¿verdad? A lo mejor por allí sí, no lo sé Ni de coña llegó de allí, tío ¿Qué dices? ¿Qué va, tío? Hostia, ahí está movida, tío Este movidón Se me acaba el tiempo, ¿eh? ¿Y allí? Hostia, ni idea, ¿eh? Lo mismo llego desde aquí Estoy yo calentándome el coco No va a ser que no, ¿verdad? Ahí va, me he caído Bueno, gente A ver si soluciono esto Vale, es por aquí, tío Coño Yo también Uf Bien Vale Vale Y al mismo tiempo se abre la puerta también Perfecto Es que no he encontrado el camino, tío Vamos sin daga O sea, no podemos asesinar Y tenemos ahí a A nuestros amigos Orcos Qué guay Hostias, qué bien, ¿no? Qué guay todo Gente Qué guay Del Paraguay ¿No? Hay que subir por aquí a esas escaleras, tío ¿Dónde vas, tío? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Este me va a pillar Es que no puedo pasar por aquí, tío Aquí vendría bien la habilidad esa que hemos Que hemos cogido de nuevo, tío Pero no tengo que estar yo dentro Tiene que estar el clon Vale, a ver Voy a crear el clon aquí Yo me meto aquí Eh, no No hay ningún armario, tío Aquí Vale Mierda, tío Mierda, mierda Mierda, mierda Me ha pillado, me ha pillado Hostia, no me había visto, tío No me había visto Ah, mira Ha pillado el clon Me cago en la puta Vaya jaleo que armado aquí en un momento Vale Que no puedes matar, fofo Acuérdate Creo que no puedo matar Que voy a tirar el cuello a trangularlo Hay que recuperar la daga Tío, cueste lo que cueste Puto creador Cómo nos la ha jugado, tío Vale Voy a guardar aquí Vale Va, yo malgastando aquí Arena No sé para qué estoy tirando arena aquí Pero bueno Por lo menos apagamos las luces Por lo que pudiese pasar Vale Hay que ir allí Vamos a ver si saltando por encima del armario ¿No? El clon se supone que puede matar ¿No? Bueno, a lo mejor si nosotros no tenemos daga Él tampoco Yo que sé Es que no sé cómo va esto Lo de la habilidad esa que hemos pillado La verdad Ah, venga, va, 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 va Venga, tío Que no me has oído Un momento con los huevos Daga por allí, tío Hostia, ¿cómo entro yo allí? Tengo que dar toda la vuelta, tío ¿Qué dices? Menuda vuelta Tengo que pegar Hostia, no hay ningún camino aquí Para llegar allí, tío No puede ser verdad esto Hostia, es que complicado, tío Y me ven No puede ser verdad, tío Es que no puede ser verdad, tío Que me vean Hostia, si el juego era difícil Si no puedes matar a nadie ya No te digo Es que no sé si lo podemos estrangular Sí, claro Lo puedes estrangular Qué demonios, tío Estoy yo tonto Lo que no podemos hacer es Con la daga Un Asesinato rápido, vaya Cortarle el cuello Vamos a intentar Hacer algo con este A ver si sale Total, estamos aquí Atrá vuelta, hostia Coño, qué lejos No Solo me sale Robar, tío No lo puedo matar, gente No lo puedo matar No me salía la X, tío Aunque esto Es que esto Creo que no se pueden matar A lo mejor es por eso Estos paladines Creo que no se pueden matar Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No te han metido? Ahí, está ahí detrás Ahí en el suelo veo algo No sé lo que es Pero veo algo Tú no te muevas Vale, vale, vale No me ha visto del todo Venga, va Eso es Despacito Hostia Que eso está ahí Otra vez, tío Ahora hay que pasar por allí Donde estaban las puertas Esas grandes ¿Os acordáis? Joder, tío ¿Pero cómo voy a pasar yo De esta? Vale, voy a guardar aquí ¿Cómo pasó esta parte, tío? Sin que me vean Ahora, ahora Corre Mabonazo Bueno, ¿ha dicho ahora? Nada Esto tenemos que hacerlo con... Vamos a usar al clon Sí, sí Aquí hay que tirar de habilidades Pero vamos Por la vía rápida Menos tengo que llevar Hacia un lado, tío Sí Sí Cuando quiero que me vean No me ven, tío Esto es increíble, macho La verdad Y se ha enterado hasta el ogro, tío Hasta el ogro se ha enterado, gente Vale No me lo puedo creer, tío Me ha fallado el mando, tío Es otro bug que tiene en el juego Si estás pegado y saltas para arriba No vas a saltar para abajo Es obvio Mirad lo que hace, ¿veis? Se choca aquí, tío Tienes que alejarte Es que, tío Me salió todo mal Yeah Yeah Me podría ver el otro también Ico Estoy aquí Vale Eso es Métete aquí Para eso está este agujero Para eso está este agujero Bien Vale Vale, parece que hay un poquito de paz aquí Es que no quiero guardar por si acaso Venga, va Guardo Es que el problema es que viene este por aquí, tío Tienes que estar pendiente del otro ¿Y este qué, tío? Este me va a ver No me ha visto, tío Hay que despistarlo, tío Hay que despistarlo como sea Hostia, tengo aquí logro, tú Y logro no podrá abrir la reja esa, tío Ahí, colega Me cago en la puta de oros Ah, no me da tiempo Necesito hacerlo rápido Para que se vaya ¿Qué dices, tío? De ver Es que no puede ser, tío No puede ser gente No puede ser No puede ser ¿A qué santo vienen estos aquí ahora, tío? Cambien las rutas y todo Madre mía, tío Bueno Algo es algo Algo es algo Mira, ahora lo despistaba ese Hostia Mmm, interesante 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 Interesante, interesante A ver, a ver, a ver Me voy a tomar por culo Me voy a tomar por culo Es que el clon no resiste nada, tío Ahí está mi daga Nada Es que había que hacerlo así A lo valiente No sé si editar esto Pero porque Lo digo porque llevo Casi 10 minutos De reloj Intentando llegar desde Desde aquí detrás Lo que habéis visto Estaba intentando pasar con el clon A ver si conseguía No sé Activar alguna palanca o algo Yo que sé Algo que lo despistase Pero es que no había manera, tío Y he tenido que ir a A lo loco con sticks Es imposible Sube Abonazo Vale, voy a hacer una cosa Vamos a hacer A ver si sale Lo de la muerte de clon ahí En el arco Eh, eh ¿Qué ha pasado? Ah, que aquí hay un paso, tío Mira Sí, seguro que había otra zona Pero es que yo no sabía ¿Dónde estaba, tío? A madre que te parió Ah, no me ha salido No me ha salido Me están dando a mí Me están dando a mí Esto ya es el no va más Pero cómo me pillan a mí Hostia, tío Qué movida Pero cómo me pillan a mí, tío ¿Qué es esta movida, tío? Hostia Esto es un movidón Espérate La lío La lío La lío La lío Métete aquí Eso es Y ahora Supuestamente Lo podemos asesinar ¿Cómo? No lo sé Salir Destruir Regresar Con tu creador Tal vez tenga que venir yo Donde estoy Y mandarle la orden O cómo va eso No sé cómo va, tío El clon se ha quedado ahí Y la barra del clon No No se mueve Míralo Ah, sí, sí Se está moviendo Lleva la mitad Pero no va a dar tiempo O sí Sí, se regenera, ¿no? Si no estoy controlando Se regenera Creo Pero cómo Vamos a ver Cómo va esto, tío Yo no sé cómo se hace esto, tío Vamos a ver Si tenemos la veridad, tío Es que cómo funciona Ya me pasó también La de asesinar desde arriba Clonación Mira Puedes ordenar a un clon Que espere dentro de un arcón O un armario Y que agarre y elimine Al primer enemigo Que se ponga Debe ser porque no tenemos la daga Debe ser por eso Digo yo Si no, no tiene sentido ninguno No tiene sentido Pues nada Voy a liquidarme a este En cuanto se vaya para allá Ya está No tengo Más opción Voy a hacer lo mismo Caer aquí Medio en sigilo Bájate, tío Haz el favor Hostia, es que no puedo matarlo Se me ha olvidado Cago en la leche, tío Soy tonto Burro A más no poder, gente Estoy diciendo Que no puedo matarlo Y cojo yo Y voy a asesinarlo Estoy tonto ya, tío Yo no sé ni lo que hago Que no puedo ni estrangularlo Vale Eh, eh, eh Que te caes Vale Pues tengo que seguirlo A ver si nos sale bien Tengo que seguirlo Quédate allí Eso es Baja Vale Despacito Eso es Ahora se va a ir para la izquierda ¿No? Vale No parece preocuparse demasiado Por cubrir sus huellas Voy a guardar aquí Vale ¿Lo podré asesinar desde aquí? No puedo asesinarlo, tío No sé Mira, de verdad Me ha oído, tío Pero como me oyes Hay cosas que no entender Jamás en la vida, tío De verdad Hay cosas que no puedo entender No puedo entender esto Pero bueno No puedo Hostia, mira, mira, mira Va Asesinato sigiloso Y me oye al que está en la puerta Es increíble, tío Es increíble Es que no me lo puedo creer, tío Todavía O sea O sea Vaya fregado que me he metido yo aquí ahora Estoy por matarlo ¿Ya tomas por culo? O sea Es sin sigilo No Ya la cagado Ya la cagado Ya la cagado Hostia ¿Qué haces? ¿Qué haces, eh? No sé dónde estoy Ay, señor Señor Madre mía La que estamos liando Claro Tenemos que seguir por los laboratorios Hay que salir Hay que volver, tío Ah, por bajo, tío Mejor, ¿no? No sé, tío Madre mía La que estoy liando ¿Se mueve esto o qué? Uf, 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 uf Uy, 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 la que estoy liando, tío La que estoy liando, gente Va, la que estoy liando Ay, Dios mío Es que no puede haber tanta gente ¿Cómo puede haber tanta gente, tío? Esto es la polla, tío Mira, hay una señal, ¿la veis? Allá arriba Ah, es un enganche Es un enganche Poder saltar aquí Y me viste Qué fuerte, tío Madre mía, tío Me está empezando ya El juego a A tocar los huevos O sea Que me están entrando ganas De olvidarme del juego O sea Es que O le cambio la dificultad, tío Ahí cambio la dificultad Vale, no me queda ni arena Qué bien Cago en la leche, tío Y aún queda un montón de juego, eh Queda más o menos la mitad O un poco menos Y como la parte final del juego sea así Peor que esto, que diga Deberíamos bajar la dificultad A difícil Por lo menos Es que, tío Me da rabia Porque ya llamo la mitad del juego Y no quiero bajarla Encima ahora Esto, como se ve tan bien A saber cuándo tengo que salir Madre que te parió Joder, tío La que estoy liando La que estoy liando No es normal Vale, no me han visto Este vídeo Lo vais a ver editado Ambar, tío Por lo menos le robamos el ambar, tío Voy a volar aquí Vale Aquí abajo no hay nadie, tío ¿Están todos arriba? Mira, ahí hay uno Es que encima están mirándote, tío Es cabrón Míralo, míralo Como puta Es que dedos en dos, tío No puede ser, tío De dos en dos No puede ser, tío Atrás Lleve uno Más claro que el agua, tío Hostia ¿Nos la ha cojado? Qué raro Vale ¿Dónde estás? ¿Ha subido hasta arriba del todo? Vamos a ir apagando todo esto Cuidado, cuidado Que viene, que viene, que viene Ahí está Ahí está el cabrón Está ahí arriba, tío ¿Qué haces? Mira, ¿dónde está? Mira cómo está, tío Está bugueado ahí, tío Buah, tío No puede ser Venga, va Gilipollas este Y es que el otro Me vio, tío Me vio, me vio Buah, 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 tío Madre del hambre, hermoso ¿Pero cómo se me ha quedado Este bugueado, tío? Ni que o ni invisibilidad Es que este tío Me ha jodido la vida Este de aquí Jago en la puta Que lo parió Es que me ha jodido vivo este Pero mucho No me lo puedo creer, tío Es increíble, tío Hostias, que era por aquí arriba, tío Grabando Hostias Entero Madre mía, tío Joder, tío La que hemos liado, tío Hostias, que está este aquí ¡No! Venga, ven, ven, ven Pero es que está el otro allí, tío Me la va a liar ¿En serio? ¿Vais a venir todos? ¿Y por qué haces...? ¿Por qué vas tan lejos, tío? Es que encima el cabrón se va por la orellica, ¿sabes? Hijo de puta Hostia No, no, no Vete a cagar, cabrón Estoy oyendo un ogro o algo No sé, alguien respirar Mira, aquí hay un conducto, tío ¿Dónde tengo que ir? Hacer los laboratorios Es que es por allá, tío Por esa puerta, ¿no? Es que por esa puerta no puedo pasar Es que ya no sé por dónde es Sinceramente Yo he perdido aquí el rumbo Por aquí podemos seguir saltando Ahí creo que puedo saltar Aquí No, no llegas allá Justo al saliente se nos llegan, ¿no? No, por aquí no creo que sea Yo creo que ahora Tendremos que dar la vuelta por aquí De algún modo, no sé Voy a ver si pudiese matar Por asesinato de aéreo Ya que lo tengo ahí bugueado El hijo de puta ¿No? Desde alguna manera de por aquí A ver, a ver, a ver A ver si lo pudiese coger A ver si me deja Aún estando bugueado, tío Mira, sí que me deja, tío Hijo de puta Bugue ti Cabrón A tomar por culo todos Es que bechina que he hecho, gente Madre mía Después de una hora aquí de juego La que he liado aquí No es ni normal la que he liado aquí Vale, a ver Hay que ir allí Pero es que esa puerta de allí está cerrada Entonces tenemos... Vale, pues es por aquí Nosotros estamos súper mal encaminados Porque la puerta de allí está cerrada Hostia que me acabo de dar Muchacho Pero como no sabemos el camino Te pones a buscar, a buscar, a buscar Y te lías ¿Sabes? Tiene que llegar, hombre ¿Qué me estás contando? Hombre Hijo de macho Lo que me ha costado, tío Dios mío No sabéis lo que me ha costado llegar aquí, tío Pero impresionante Vais a ver el vídeo súper editado De hecho llevo una hora seis minutos ya Así que supongo que no sé en cuánto lo voy a dejar Lleva un puñal el ogro ¿En serio? Los clones son menos astutos que tú Pero pueden complicarte la vida Para acabar con ellos Usa cuchillos arrojadizos Vale, es que Sticks Nos está poniendo trampitas con los clones ¿Sabes? Con sus clones Eh, que están ahí Qué cabrones Míralo, míralo, míralo Hijo de puta Me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado totalmente O sea Claro ¡Hombre! Si sé que me ha salido del contraataque, tío Ahí es Dame ese, coño Dame ese cuchillo Es un normal No me lo da, tío ¿Por qué no me lo da, tío? El cuchillo ese No entiendo Dale, coño El otro está ahí arriba Tengo que saltar para coger el cuchillo Hay tus huevos ahí Hostia, está todo lleno de clones de Sticks, tío Del creador Sticks somos nosotros ¡Hala! Otro menos, gente Hostia, esto está petadísimo, tío Pero claro ¿De dónde consigo yo más cuchillos? Aquí hay otro ogro Bueno, gente Lo vamos a ir dejando por hoy, eh Sí, porque estoy cansadísimo Si es que no sabéis las veces que muestro en este capítulo, tío Ha sido impresionante Pero impresionante, eh Así que voy a guardar aquí Guardamos aquí Guardamos No No guardadete El creador Dos de tres Es que aún tenemos que pasar toda esta zona Y está infestada de clones, tío Y si no tenemos más cuchillos No sé cómo lo voy a hacer Pero bueno De alguna manera hay que hacerlo, clon Así que no sé más que un rock Sí, sí Tenemos que llegar hasta el escondrijo Por todo el mismo camino Que tuvimos que pasar Hay que repetirlo Pero a la inversa Bueno, gente Espero que Hayáis disfrutado del vídeo de hoy Y mañana más y mejor Como siempre os digo Yo me voy a ir despediendo, gente Llevo una hora y diez minutos con este vídeo Lo vais a ver súper editado Se me quedó uno medio bugueado ahí Medio bugueado Ese último que le partí el cuello Que estaba ahí En medio de una repisita ahí Se quedó como, no sé Con una pierna levantada Una cosa rara, tío Y claro Me estaba mirando Y no había forma de pasar por delante, tío Y bueno Aparte de eso que habéis visto La parte por la que hemos entrado Al final Para pasar de zona No sabía que había que pasar por ahí, tío Es que por el otro lado estaba cerrado Y yo estaba emperrado En que tenía que hacerlo de la otra manera Pasar por otro sitio Y me fui a un sitio Me fui a otro Me fui a otro Y al final era el más fácil El sitio más fácil Y también, tío Es que hemos sufrido mucho al principio Con que no teníamos nada, tío Y no puedes ni estrangularlos O sea, es muy bestia, tío Muy bestia La dificultad Ya sabemos que este modo trasgo No lo recomiendo Si, yo ya Porque es un reto Y hemos empezado la serie En modo trasgo Y la quiero acabar En modo trasgo Pero jamás en la puta vida Voy a coger Si el mes que viene Sale el nuevo Sticks Si tienen ese modo Esa dificultad Trasgo Os digo yo Que no lo voy a coger Ni de coña Ni se me va a pasar por la cabeza Estoy, es que, tío Estoy hasta enfadado De verdad Es que he muerto tantas veces No lo podéis imaginar Lo vais a ver editado Y es que no vais a ver Ni la mitad de veces Que he muerto Así que, gente Yo me voy a cena ya Que yo creo que, bueno Me anezco por hoy Y nada más, gente Like y favorito si os gustó Dislike si no os gustó Puedes suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir el vídeo Lo que sea Vete a la gente un besazo Y nos vemos pronto Saludos Chao